En este establecimiento, en este escenario, nosotros, cuando digo nosotros, hablo del Peregrino y Conce, por tanto, Producciones, damos todo tipo de espectáculos de jueves a domingo que pueden venir a disfrutar, muy, pero muy, pero muy buenos, son tributos, hay cantantes, humoristas, bandas, de todos estilos y de todas partes, no solamente de Rosario, sino de todas partes cercanas a toda la región. Así que pueden venir a disfrutar de un buen espectáculo, totalmente gratuito, de jueves a domingos, está todo anunciado en las redes sociales, en lo que es Pellegrini Concert, y por supuesto, en Fortunato Producciones. Ahora sí, continuamos con el quinto participante de la noche, y quiero que rellenemos con un fuerte aplauso, él es Sebastián Werlicki, el chino. Chino, querido, qué pedazo de facha, maestro. Muy bien, ¿cómo andás? Bien, mirá la hinchada que tiene Chino ahí. Sí, acá tengo algunos amigos, algunos amigos, mi padre, mi madre, allá tengo a mi novia y algunos amigos aquí, así que... Terrible la hinchada que trae, contanos de dónde sos, Chino, vení. Bueno, vengo de Ramallo, acá a unos 90 kilómetros, así que bueno, cuando estaban buscando la voz Rosarina, en este certamen, yo digo, me voy a mandar igual por ahí, tengo la oportunidad de poder estar aquí, bueno, hoy la verdad lo disfruto mucho, así que dejame felicitar a los chicos que estuvieron anteriormente, y a los que vendrán después, muchísima suerte, al jurado y a toda la gente que está presente. Perfecto, Chino, así se arranca. Estás un poquito nervioso, pero tranquilo, relajate, Chino, relajate, viene a tu familia, está tu novia también, están tus amigos, tus viejos, esta parte de acá, ¿qué sería? ¿Cómo sería la familia? ¿Por qué tu novia está con tu familia? Esa es una pregunta que me gustaría saber. Mi novia está sentada en otra mesa. Ya lo sé, por eso, ¿por qué no está con tu familia? Me dio la impresión como que no la quiere tu vieja, me la miró como diciendo, no, 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 me dio la impresión, la miró y dijo, no, en la otra mesa. El tema es que lo arreglen entre ella. Entre ella, entre ella. No, ella mira para otro lado como diciendo yo, yo de parte de ella no tengo nada que ver. Yo trato de hacerlo mismo. Vos tenés, vos no podés quedar... Tengo que cumplir eso. No podés quedar bien ni mal con tu mamá, ni con tu novia, por supuesto. No, con nadie, con nadie. Bueno, pero tu viejo ya otro tipo más canchero, ya me parece que él sí le acepta todo. Claro que sí, siempre lo ha aceptado todo, así que bueno, estoy muy feliz de que estén aquí presentes y bueno, vamos a tratar de darlo lo mejor, como siempre. ¿Qué vas a cantar, Chino? Contanos un poquito. Bueno, le traigo un cuarteto que se llama Por lo que yo te quiero, de... ¿Rodrigo? Rodrigo, pero en versión de Walter Olmo, cuando se lo seguió Rodrigo para que lo empezara a cantar a Walter Olmo en su exitoso viaje tan corto que tuvo. Bueno, muy bien, tranquilo, Chino. Me estás transmitiendo así, sacate la mochila, yo cualquier cosa, me voy a hablar con tu vieja, la separo de tu novia, vos despreocupate, yo me ocupo, me pongo en el medio. Tienes que relajarte, es un tema con mucha energía. Estás bien para acá, hacerme la arenga de este lado, no hacerme la arenga de este azul y por el otro lado. Tenemos que arrancar con 3, 2, 1. Y ahí te digo, salí una estrella, ovación, vos empezás a cantar y esto es una fiesta. Arrancamos juntos, dale. Arrancamos en 3. Bueno. 3, 2, 1. Se vieron, estrella. Bueno, como recién decía Damián, les traigo un cuarteto, así que quiero que de este lado empiecen con las palmitas. A ver, arriba, bien las palmitas arriba. Y ahora de este lado, que sigan con las palmitas porque se viene un cuartetazo y lo quiero que lo disfruten igual que yo, eh. Así que, vámonos más, sonidista. Así es. Con las palmitas bien arriba, eh. Que no descaigan. A ver, bien arriba los quiero. Vamos. ¿Saben qué es? Es un cuartetazo y eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Cagándote tu amor. Así que, a ver, si estamos enamorados. ¿Por qué no tener valor decirles que nos queremos? Deja limpiar el corazón y a ver, la palmitas bien arriba, eh. Con lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Con lo que yo te quiero, amor, al no tenerte a ti. Con lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Con lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Y las palmitas bien arriba, que todo esto es muy hermoso, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Este sigue un cuartetazo, viejo, eh. ¡Vamos! Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad. E ir a vivir la vida, huyendo de la verdad. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, de calibrar el corazón. Y a ver si me acompaña. Con lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Con lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Con lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Con lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Y se acaba, muchísimas gracias por estar aquí presente. Me fueron gracias, disfrutaba muchísimo. Un honor y un placer estar aquí presente. Muchas gracias. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. ¡Eso! Muchas gracias. ¡Guarda el aplauso! Ya te puedo decir el chino. Vení para acá, vení para la luz chino. Bueno, vamos a ver qué opinan. ¿Verdad arrancamos con Federico? Buenas. Chino, ¿qué haces? Muy buenas noches. Un placer. Felicitaciones. Un placer haberte escuchado. No, vale, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Me encantó la interpretación. La verdad que un cuarteto por ahí, para lo que evaluar una voz, es más para evaluar tu personalidad. Está bueno eso. Te arrancaste con algo mostrándote vos, digamos. Está bueno, pero natural tuyo. No sos de Córdoba. Pero está bueno que uno adquiera la música que es del país, por así decir. No es la cultura nuestra. Sí, sí, claro. Me gusta. Me gustó, lo cantaste muy bien. La verdad que lo interpretaste muy bien. Y, bueno, mi nota es un 9. ¡Fuerte el aplauso! Me mataste, Federico. Estaba esperando y para el momento. Estaba esperando. Listo. Un 9. Bien. Un 9. El señor Facuto Treviño. Ahí. Estaba preparando la nota. Se va. Facuto, desabrochaste ese botón porque no lo pongas. No pongas. Me hace mal a mí. Me hace mal. Ahí está. Igual te quedaba bien, Facuto. Cada uno con su estilo. Yo después te voy a hacer un par de correcciones también. Fuera de cámara porque yo te respeto. Ahí está. Muy bien. No te pongas rojo, que se ve mucho la luz. Muy bien. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí, a la estrella del cómodo. Bueno. Te agradecemos aquí como jurado por traer alegría, entusiasmo, por cambiar un poco la frecuencia en la que nos estábamos parando. Ahora, vocalmente, hay algunas restricciones. Creo que falta técnica, falta proyección, falta trabajo, vocal. Eso hay que hacer hincapié. Si uno quiere ser artista, si uno quiere ser cantante y entregar su don, está perfecto tener la personalidad y la interpretación a disposición. Pero siempre acompañarlo con estudio. Después, me pasó algo muy extraño, ¿sí? Donde quiero dar el alerta. Digo, muchas veces están como, este cuartetazo, boñique, este muestro, está barro. Pero ya entendimos, es una vez. No, tres, cuatro, cinco, porque si no el cliché se repite, se repite y se vuelve a construir en lo mismo, en un cliché. Preferible que vos lo disfrutes, que vos de verdad, internamente, sientas que esto es un cuartetazo, para que el señor de ahí al costado, en medio de dormirse, ¿sí? Él realmente intercepte esa frecuencia y se divierta, ¿sí? Las palabras, a veces, están de más. Y como siempre decimos, menos es más. Mi puntaje es un siete. Un siete. ¿Qué está? Un aplauso. El señor Diego López. Hola, Seba, un bechino. Me gustó, me gustó. Habla también, como dijo Fede, de tu personalidad, en medio de Torrantón, parece el chino. No, 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 no. Perdón, no, 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 no. Se está haciendo la novia, no, no, no. Se va a la novia, pero bueno. Entre lo que yo hice con la suegra y vos con lo que decías, talante... No, no, no. En el buen sentido, te lo dice en el que me lo conozco. Yo porque soy un tipo serio, estas cosas así, me ponen un poco de preso. Me gustó, coincido con Facu y con Fede, no tengo mucho más que agregar, coincido con la técnica, ¿sí? Somos una caja que suena en todos lados, ¿sí? En la cabeza, en la nariz, atrás, en la espalda. cantamos con todo entonces que vos trabajes la voz hace que lleves el sonido a esos lugares donde suene más lindo y vos puedas dominar tu voz y ver cuándo querés más, cuándo querés menos cuándo querés que suene de una forma, cuándo querés que suene de otra la canción te pide joda te pide alegría y está muy bien, pero queremos un poco más tenés el desafío de cambiar obviamente y nada, igual felicitaciones y bienvenido, es una linda nota también es un 8, fuerte aplauso bueno, nos vemos pronto